Buenas noches a todos. Somos Amor de Tokio. Venimos de Pamplona Donosti, de Yasane, Rubén, yo soy Roberto. Estamos muy contentos de estar aquí. Vamos a hacer un repertorio un poco a la par que nuestro estado de ánimo, tranquilo, bien, creciendo. Esperemos que os guste. Y nada, empezamos. Música Música Las voces nos avisaron que llegábamos tarde al encuentro. Y pudimos las fuerzas, pero se nos vio entrar por la puerta de atrás. Y volvimos a encender a nuestro hogar. Sin darnos cuenta de que dentro de la vida guardábamos nuestros sueños. Sin darnos cuenta de que dentro de la vida guardábamos nuestros sueños. Nos asustamos cuando vimos alrededor que no somos los sueños. Ocultando las manos después de que no somos los sueños. Música Música Frente a todas las puertas nos abaricábamos el pie. Música 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 A ser parte de mí Si algo necesito Yo puedo poder agarrarme Y volver Yo puedo poder agarrarme Yo puedo agarrarme Yo puedo agarrarme En esta línea Yo puedo agarrarme Yo puedo agarrarme En este momento Amo Abo 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 Volver, volver a ser parte de mí Si amore, besito de poder para mí Volver, volver a ser parte de mí Volver, volver a ser parte de mí Volver, volver a ser parte de mí ¿Cuánto era así cuando me podías dar? Solítiéndome al calor en tu suelo Conté las veces que tu móvil me quedan Tus abrazos vienen cargados de lección Y cuando estés encima te contaré mentiras Y empezaremos por el final Recuérdame porque estamos aquí Sabremos más parados Creo que nunca te conocí Mentira Mentira Y tú a mí Lamento Lamento Lleva la cruz ¿Quién sabes qué no es? Tan divertido Lamento Lamento Y tú a mí ¿Quién sabes qué no es? ¿Quién sabes qué no es? ¿Quién sabes qué no es? Crecúrame porque estamos aquí Cuando estés en fin a la ciudad Debería en fin a la ciudad Empezaremos por olvidar Te contaré por qué estamos aquí Sabremos mal para Dios Pero nunca te puedo decir Mentira Ni tú a mí 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 Vamos con un tema que se titula singular. Fuera de tu, poderte llegar, quererte y no abarcar. Instantes de lucidez murieron en tu portal, en un momento en el que rompimos a llorar. Quisimos aceptar, quisimos relacionar el sufrimiento con el amor. Volvimos a cararear la misma melodía, orgullosos de escuchar tu voz con la mía. Si a ti no voy, si a ti no soy más que singular. Si a ti no voy, si a ti no soy más que singular. Adentrándonos ignorantes, asombrados del refugio que supone la felicidad. Si a ti no voy, si a ti no voy, si a ti no soy más que singular. Si a ti no voy, si a ti no soy más que singular. Si a ti no voy, si a ti no soy más que singular. Adentrándonos ignorantes, asombrados del refugio que supone la felicidad. Si a ti no voy, si a ti no soy más que singular. Adentrándonos ignorantes, asombrados del refugio que supone la felicidad. Gracias por ver el video 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 Muchas gracias